Si quieres aprender a encontrar las Ancient Cities de una manera fácil, rápida y 100% segura, entraste al video correcto. Ya que en este video veremos 3 diferentes métodos para encontrar las Ancient Cities. Cada uno será más eficiente que el anterior, así que quédate hasta el final para descubrir el método más seguro. Y así nada más que decir, comencemos con el video. Primer método Y para este método amigos, simplemente ocuparemos encontrar una montaña de estas que son bastante altas, de preferencia que el pico más alto de la montaña supere el nivel de las nubes. Una vez hayamos encontrado una montaña tan alta como en la que estoy yo, vamos a picar directamente para abajo o nos vamos a meter a una cueva que veamos cerca. Yo como estoy en creativo, voy a picar directamente para abajo y habrá una posibilidad muy alta de encontrar Ancient Cities. Y como pueden ver, en efecto, en esta montaña, hasta abajo había una Ancient Cities. Esto se debe ya que las Ancient Cities siempre se van a generar debajo de estas montañas que son súper altas. Así que si ven una montaña muy alta en su mundo, muy probablemente abajo de ella haya una Ancient Cities. Así que pasemos con el siguiente método. Segundo método Y pues bueno amigos, este método no va a ser tan legal como el primer método, pero de igual manera no vamos a desactivar los trucos de nuestros mundos. Así que podrán usarlo, aunque sea un poco trampa. Lo primero que tenemos que hacer será salirnos completamente de nuestro mundo. Lógicamente ustedes lo van a tener en supervivencia. Una vez estemos afuera, vamos a hacer una copia de nuestro mundo. Para que en esta copia podamos poner el comando para localizar las Ancient Cities y no se desactiven los logros en nuestro mundo principal. Vamos a entrar a la copia. Y vamos a escribir el siguiente comando. Vamos a poner locate. Y vamos a poner Ancient Cities. Y como pueden ver arriba me arroja las coordenadas exactas de las Ancient Cities. Si a ustedes no los deja poner los comandos, simplemente vamos a ajustes. Vamos a juego. Y hasta aquí abajo seleccionamos la opción donde dice activar los trucos. Tenemos que activar los trucos en el mundo secundario para que en el mundo principal no se desactiven los logros. Ahora simplemente anotaremos estas coordenadas en algún lado y viajaremos a ellas en nuestro mundo principal. Como pueden ver ya estoy de nuevo en el mundo principal. Y ahora voy a ir a las coordenadas. Y ahora voy a ir a las coordenadas. Y como pueden ver ya estoy en las coordenadas. Así que vamos a picar directamente para abajo para ver si hay una Ancient City. Y como pueden ver en efecto justamente aquí encontramos la otra Ancient City. Así que este método va a ser súper eficiente. Y van a tener un 100% de probabilidades de encontrar su Ancient City. Aunque si quieren usar otro método podemos pasar al tercer método. Tercer método. Y pues bueno amigos para el tercer método. Como pueden ver ya estoy otra vez en el primer punto de spawn. Lo que haremos será irnos al menú de pausa. Nos vamos a ir a ajustes. Nos quedamos en juego. Y lo que necesitaremos sacar va a ser la semilla de nuestro mundo. Como pueden ver aquí está la semilla de mi mundo. La vamos a copiar. Y ahora nos iremos a nuestro navegador. En este caso yo uso Microsoft Edge. Y nos vamos a ir a esta página que se las estaré dejando en la descripción del video. Justo aquí donde dice Set. Vamos a poner la semilla de nuestro mundo. Yo ya la tengo puesta. Y en versión vamos a poner la versión que estamos utilizando. Yo en este caso uso la versión de Better Rock. También vamos a desactivar la mayoría de iconos que salgan aquí. Menos el icono de la antorchita donde dice Ancient City. Y como pueden ver aquí me arroja todas las ubicaciones de las Ancient Cities de nuestro mundo. Aquí tenemos esta que está en 3500. Aquí tenemos esta otra que está en 1352. Y tenemos en la que acababa de ir que está en menos 1816. En este caso voy a ir a la que está en 1352 y en 1544. Ahora simplemente tendría que ir a esta ubicación en mi mundo. Y como pueden ver amigos. Ya estoy justamente en esta ubicación. Así que básicamente haríamos lo mismo. Picamos directamente para abajo. Y como pueden ver aquí tenemos nuestra Ancient City. Como pueden ver los dos últimos métodos son 100% efectivos. Aunque no son 100% del todo legal. Y algunos pueden pensar que le quita la gracia a jugar Minecraft. Así que si quieren hacer todo 100% legal. Pueden utilizar el primer método. En el que solo tendríamos que encontrar una montaña muy alta. Y picar directamente para abajo. Aunque si ya llevan mucho tiempo buscando las Ancient Cities en sus mundos. Y no logran encontrar nada. Pueden usar cualquiera de los dos últimos métodos. Así que este sería todo el video amigos. Cualquier duda o sugerencia. Los comentarios están abiertos. Saludos especiales. A los que comentaron la palabra clave del día de ayer. Si quieres salir en los saludos deberás de comentar la palabra del día de hoy. Que estará escondida a lo largo de todo el video. Recuerden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Dejar su me gusta. Y ya sin nada más que decir. Nos vemos. Hasta la próxima perros.